Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día el grupo 4 hablará sobre el balance de radiación terrestre. Todos los procesos vitales que se desarrollan sobre la superficie terrestre son mantenidos por la energía que irradia el Sol. Por ejemplo, los sistemas de circulación planetario de la atmósfera y los océanos, o el intercambio entre agua líquida y vapor del agua de un lugar a otro del planeta, dependen de esta fuente de energía. El flujo de energía del Sol a la Tierra y de ella hacia el exterior incluye transmisión, almacenaje y transporte que ocurren en la atmósfera, hidrósfera y litósfera. La energía solar es interceptada por nuestro planeta y en este proceso la energía calorífica tiende a crecer. También se irradia energía hacia el espacio y en este proceso disminuye la energía calorífica. Como vemos en la imagen, estos procesos ocurren simultáneamente. En un lugar y tiempo determinado puede haber más ganancia que pérdidas de energía, mientras que en otro lugar y tiempo pueden suceder lo contrario. Por ejemplo, en la región ecuatorial se recibe a través de la radiación solar mucha más energía de la que se puede radiar directamente al espacio. A diferencia de lo que ocurre en los polos, aquí se pierde mucha más energía de la que se obtiene de la radiación solar. Entonces, ¿qué sucede con la energía que excede? Bueno, para ello existe el mecanismo de transferencia de energía que actúan para transportar la energía excedente desde las regiones donde hay abundancia hacia donde existen deficiencias. La constante solar. El origen de la radiación electromagnética solar lo hallamos en el interior del Sol, en el proceso de difusión nuclear. Una cantidad de calor se genera y logra escapar a través de la convección y conducción hacia su superficie. El envío de esta energía al exterior variará ligeramente por lo que será aproximadamente constante. Esta constante solar tiene como tasa de radiación 2 calorías por centímetro cuadrado cada minuto. Una caloría por centímetro cuadrado constituye una unidad de medida denominada Langley. Podemos decir entonces que la constante solar vale 2 Langley por minuto. Espectro energético del Sol y de la Tierra. Cualquier objeto cuya temperatura esté por encima del cero absoluto emite radiación electromagnética. La energía total emitida por unidad de superficie aumenta con el incremento de su temperatura. Un centímetro cuadrado de superficie solar emitirá mucho más energía que un centímetro cuadrado de superficie del planeta Plutón. Una superficie fría concentrará longitudes de onda larga. Una superficie caldeada concentrará ondas cortas. Las equivalencias entre longitud de onda y frecuencia pueden leerse directamente en las escalas que vemos en la imagen. Comenzamos con las ondas cortas. Tienen una unidad de medida en Armstrong y equivalen a 10 a la menos 8 centímetros. Están los rayos gamma que tienen una longitud de onda de 0,03 Armstrong. Luego tenemos los rayos X duros que tienen una longitud de onda entre los 0,03 y 0,06 Armstrong. Luego tenemos los rayos X blandos que tienen una longitud de onda de 0,6 y 100 Armstrong. Y finalmente tenemos los rayos ultravioleta con una longitud de onda de 4,000 Armstrong. También tenemos las ondas largas que tienen una unidad de medida en micras y equivalen a 10 a la menos 4 centímetros. Aquí se encuentra la luz visible que inicia con la luz violeta con una longitud de 0,4 micras. Y se van matizando sucesivamente con el azul, verde, amarillo, naranja y finalizando con el rojo con una longitud de onda de 0,7 micras. También tenemos el infrarrojo que con una longitud de onda de 0,7 hasta los 300 micras. Esta luz no es visible pero sí se puede sentir por los rayos caloríficos. En la imagen tenemos las gráficas del Sol y la Tierra en su comportamiento como cuerpos negros. Un cuerpo negro es un cuerpo ideal perfecto emisor de energía. Estos no solo absorberán la energía que recibe, sino también la radiarán en relación con la temperatura de su superficie. El Sol se aproxima a un cuerpo negro con una temperatura de 6,000 grados Kelvin. La energía del espectro solar se distribuye de la siguiente manera, ultravioleta y longitudes de ondas cortas 9%, luz visible 41% e infrarrojo 50%. Para la Tierra, la curva ideal de radiación de un cuerpo negro es un planeta con una temperatura media en superficie de 300 grados Kelvin, 27 grados Celsius. Según la ley de Stefan Boltzmann, la energía total que emite cada unidad de superficie por un tiempo es igual a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. En la curva de la izquierda vemos que se muestra el desgaste sufrido por el espectro solar tras el paso del ar solar por la atmósfera terrestre. En la curva de derecha nos muestra la radiación infrarroja que escapa de la Tierra en los límites exteriores de la atmósfera. El espectro solar es definida como una radiación de onda corta, mientras la que escapa de la Tierra es conocida como radiación de onda larga. Las zonas latitudinales del mundo. El ángulo de incidencia de los rayos solares determina el flujo de energía que alcanza una unidad dada de superficie terrestre y ello condiciona el medio térmico donde se desarrolla la vía subyacente. Estos límites sonales tan específicos no deberían tomarse como absoluta rigidez, sino que deberían considerarse como una terminología conveniente para identificar los distintos cinturones geográficos. También tenemos la zona ecuatoriales del mundo a lo largo de la obra. Tenemos lo que son la zona ecuatorial, la cual se encuentra sobre el ecuador y cubre los 10 grados norte y 10 grados sur, respectivamente. También las zonas tropicales, las cuales se encuentran entre los 10 grados norte y sur y 25 grados norte y sur. También están lo que son las zonas subtropicales, las cuales se encuentran entre los 25 y 35 grados norte y sur, respectivamente. Tenemos lo que son las latitudes medias, las cuales están entre los 35 y 55 grados latitud norte como sur. También tenemos lo que son las zonas subárticas y subantárticas. Cabe recalcar que la subártica se encuentra en la Antártica, que es donde se encuentra el polo norte, desde el círculo polar ártico hasta el polo norte. Y la zona subantártica, desde el círculo polar antártico hasta el polo sur, las cuales se encuentran entre los 55 grados norte y sur y hasta los 60 grados norte y sur. También tenemos las zonas polares, que es así, son las que se encuentran en el círculo polar ártico y círculo polar antártico, que son entre los 75 grados norte y sur, hasta allá en lo que serían los polos. A continuación tenemos la pérdida e insolación en la atmósfera. En cuanto a la radiación solar penetra en la atmósfera terrestre, su energía es absorbida o desviada de diferentes formas. Acá tenemos algunas, que serían la difusión, la cual es el proceso por el cual las moléculas de los gases en la capa de ozono obligan a la luz visible a dispersarse en todas partes. La reflexión difusa se da cuando las nubes y las partículas de polvo que hay en la tropósfera envían parte de la energía hacia el espacio y la tierra. También tenemos la difusión descendente, la cual se da que la radiación de onda corta se dirige a la superficie terrestre. Tenemos lo que es la absorción, que se da cuando los rayos ingresan a la atmósfera, y la reflexión de las nubes. Esta se trata de la superficie, mayormente de la superficie alta de las nubes, la cual en su reflector para la radiación de onda y puede sumar entre los 30 y 60 por ciento de la energía que entra en la tierra. Por otro lado, tenemos que el porcentaje de radiación reflejada por la superficie de la tierra se denomina albedo, el cual oscila entre 29 y 34 grados. El cual está en un término medio, por así decirlo, puesto que la luna y algunos planetas como Marte y Mercurio tienen rangos de hasta 16 por ciento, que sería el máximo que es el de Marte. La luna tiene 7 por ciento y Mercurio tiene 6 por ciento y valores sumamente grandes, excesivamente grandes como el de Venus, que a pesar de que está cerca, tiene un valor de 76 por ciento y ya otros distintos planetas, los cuales oscilan entre los 73 y 94 por ciento. Aquí podemos ver en la imagen cómo la difusión y la reflexión difusa expulsan el 5 por ciento de la isolación al entrar en la capa de ozono. De ahí procede por la absorción o absorción por moléculas y polvo, el cual absorbe el 15 por ciento. Y si el cielo está limpio y claro, a la tierra está alcanzando un 80 por ciento de isolación o de luz de rayas. Pero en caso el cielo esté nubloso, se puede ver acá que la reflexión de las nubes evitan que el 30 o 60 por ciento ingrese. De ahí la absorción de las nubes evitan el del 5 al 20 por ciento, lo que deja que a la tierra llegue entre 0 a 45 por ciento, al cual es casi la mitad de lo que llegaría a ocurrir cuando está en un cielo limpio y claro. A continuación tenemos la radiación de onda larga. La atmósfera también irradia energía de onda larga, tanto la tierra como el espacio donde se pierde. Cabe comprender que la radiación de onda larga está siendo emitida constantemente por toda la esfericidad del planeta. Por otro lado, no hay que olvidar que solo cerca del 32 por ciento de la radiación solar entrante se refleja directamente hacia el espacio y que solo el 68 por ciento que es absorbido se dispondrá en forma de onda larga. Parte de la radiación terrestre absorbida por la atmósfera es irradiada de nuevo a la tierra. Un proceso llamado por un proceso llamado contra radiación o radiación contraria razón por la cual las capas bajas de la atmósfera con vapor de agua y dióxido de carbono actúan como un manto. Esto ayuda que el calor que se mantenga en la tierra, que el calor se mantenga en la tierra, lo cual nos ayuda en épocas de invierno y noche. Es la razón por la cual en las noches, a pesar de que no hay, no se puede, no se ve el sol, tenemos esa sensación de calor y los inviernos también. Porque evitan que todo el calor desaparezca de la parte de acá de la tierra. Acá a continuación podemos ver un porcentaje de la salida de radiación de onda larga. Tenemos que el balance de radiación de la superficie terrestre se da entre la pérdida directa hacia el espacio, que sería el 8 por ciento, y la pérdida hacia la atmósfera, que es un 90 por ciento. En total de radiación de la superficie terrestre tendríamos un 98 por ciento. También tenemos el balance de radiación de la atmósfera, la cual por ganancia de radiación de la superficie terrestre tenemos el 90 por ciento. Mientras que en pérdidas por contra radiación tenemos el 77 por ciento. El total de radiación desde el planeta hacia el espacio, el total que expulsamos sería el 68 por ciento, como podemos ver acá. Que sería lo que queda, como bien expliqué, sería el que es absorbido de forma de onda larga. Tenemos el balance de radiación global, que es el total de radiación de onda larga que abandona las superficies continentales oceánicas, que suman un 98 por ciento, de las cuales solamente el 8 por ciento se pierde en el espacio, mientras que el 90 por ciento es absorbido por la atmósfera, la cual nuevamente emite radiación de onda larga. También tenemos que el total de radiación emitida termina elevándose a 137 por ciento, el cual podemos ver que es un porcentaje demasiado absurdo, pero la cuestión es que se divide en dos. La primera es que el 60 por ciento es lo que se escapa al espacio exterior y se pierde totalmente, mientras que el 77 por ciento es lo que es absorbido por la superficie terrestre a través de la radiación contraria. A continuación les dejo una imagen donde se puede ver todos los pasos de cómo llega hacia la Tierra, se refleja en caso de que haya nubes. También tenemos entendido de que la radiación de onda larga y la radiación de onda corta se encuentran en un balance entre el 50 por ciento cada una. El balance de radiación global como un sistema abierto de energía. La superficie exterior de la atmósfera constituye el límite de este sistema. Parte de la totalidad de radiación de onda corta es reflejada directamente por la atmósfera y la Tierra hacia el espacio exterior. La porción absorbida directamente por la atmósfera se transforma directamente en calosensible almacenando en ella. Convertida en energía de onda larga, parte de esta abandona el sistema de circuitos de salidas hacia el exterior, mientras que parte también se envía directamente a la Tierra por cuenta de radiación, donde es absorbida y transformada y almacenada en forma de calor sensible. La energía de onda corta también es absorbida, transformada y almacenada en forma de calor sensible. La Tierra se da energía por tres vías diferentes. La primera es que se irradia la capa atmosférica adyacente en forma de onda larga. La segunda es transportada hacia la atmósfera en forma de calor latente por el vapor de agua. Y la tercera, la energía también se transporta mediante la conducción de este proceso mecánico de mezcla, sin comprender un cambio de estado. Bueno, como se puede apreciar en esta figura de la 4.12, es un diagrama esquemático de este sistema usando los mismos símbolos explicados. Latitud y balance de radiación. Referirnos a la isolación y latitud, se demostró que la inclinación del eje que configura una redistribución de la isolación, desde el ecuador hasta los polos. Ahora profundicemos en la prioridad en cuanto a proporción de entradas y salidas que se dan desde las bajas latitudes hacia los polos. En primer lugar, organizaremos los tres componentes que intervienen en el balance de radiación. El albedo. El porcentaje de radiación de una corta reflejada por las superficies terrestres y acuosa es un interesante punto de partida, pues determina la proporción de la isolación absorbida en la superficie. ¿Y qué será convertida en calor sensible? El albedo sobre superficies marinas es muy bajo, alrededor de un 2%, para rayos que inciden con ángulos a los próximos a los 90 grados, pero resulta elevado para ángulos de menos incidencia. También adquiere altos valores en superficies cubiertas por nieve, sobre continentes o hielo. Sobre las oceánicas, alrededor de un 45 o un 90%. El albedo correspondiente a campos, bosques y hielas deforestadas adquiere valoraciones intermedias entre un 5% mínimo y un 30% máximo. Para la Tierra en su totalidad, el albedo medido desde un satélite artificial depende tanto de la reflexión de vida a las distintas superficies como la originada por las nubes, porque tal y como se dijo antes, estos son unos excelentes reflectores de radiación de onda corta. Aquí en la figura que dice 4.13, es un perfil meridional del albedo medio terrestre, la isolación. La media anual total expresada de kiloguanglays por año es alta en el cinturón ecuatorial, con valores que varían entre los 100 y 160 kiloguanglays por año. Bueno, dejando la historia de lado, tenemos las zonas tropicales con valores extraordinariamente altos sobre los continentes representadas por los grandes desiertos de esta zona, en las cuales la cobertura nubosa está ausente la mayor parte del año. Los valores disminuyen rápidamente a medida que subimos hacia los polos, a través de las actitudes medias, adquiriendo unas tasas bajas en las regiones árticas y polares. Aquí en la figura 4.14, se muestra la radiación de onda corta recibida sobre la superficie terrestre. Y aquí en esta figura, la curva inferior es una sección longitudinal que representa la energía absorbida por la superficie terrestre. Radiación de onda larga. La energía liberada en forma de radiación de onda larga del sistema Tierra-Atmósfera se representa aquí en esta gráfica. Es mediante un perfil longitudinal. Bueno, los valores en las bajas latitudes son elevados y definen rápidamente en la dirección hacia los polos. Es necesario percatarse de que los valores más altos se encuentran en zonas tropicales, allá donde se hallan los grandes desiertos. En ellos las temperaturas son prominentes y la cobertura nubosa parca favoreciendo por todo ello la salida de radiación de onda larga. Sobre el cinturón ecuatorial, donde la nubosidad en promedio es más frecuente, la radiación que se evade es algo menor. Radiación neta. ¿Cuál resulta la diferencia entre la energía aportada y la enviada por la radiación de onda corta y la onda larga? En el análisis realizado del balance de radiación se refiere al conjunto del globo, por lo que sobre un periodo anual la radiación neta será cero. En algunos lugares, la energía entrante es mayor que la liberada, por lo que el balance de energía será positivo. Es decir, va a haber un superávit energético. En otros, la cantidad de energía que se evade será mayor que la aportada, por lo que habrá un déficit energético. En la atmósfera, la radiación neta se configura de manera diferente al de la superficie. Se aprecia que todos los valores son negativos y que el déficit es menor de menos 60 kilogramos por año. Para cada altitud, el valor deficitario se subtrae de la cantidad de excedente, resultando de este sencillo cálculo la radiación neta para el conjunto del sistema Tierra-Atmósfera. Esto se refleja aquí en la gráfica 4.18. De todo ello, concluimos la existencia de excedente de radiación en una región comprendida entre los 40 grados norte y los 30 sur, y dos regiones con déficit. En el diagrama, si sumamos las rótulas con déficit, observamos que son iguales a las áreas rotuladas con el excedente, tal y como requiere el balance de radiación. Bueno, aquí vamos a considerar en esta figura 4.17 la distribución global de radiación neta en la superficie del globo. Y bueno, acá, de nuevo mencionándolo, el perfil ocultuilar superior recoge los mismos datos, pero con cinturones latitudinales. El flujo medional del calor se evacúa hacia el exterior mediante la circulación general atmosférica y oceánica. En la atmósfera, el calor se transporta bajo dos formas, calor sensible y calor latente. Energía solar. El planeta Tierra intercepta una cantidad de energía solar equivalente a 1,5 cuatrillones de megavatios por hora y por año. Esta cantidad de energía es 28.000 veces la consumida anualmente por el hombre. Por ello, se entiende que hay una poderosa fuente de energía a nuestro alcance, esperando ser utilizada. Es nada más que hacer circular parte del flujo solar a través de los subsistemas del hombre dentro del sistema global de energía natural. La radiación solar provee de energías utilizables en una variedad de formas que pueden ser directas o indirectas. La intercepción directa y su conversión a través de dos caminos. El primer camino sería la absorción directa mediante una superficie receptora convirtiendo la energía de onda corta en calor sensible y elevando la temperatura del receptor. El segundo camino es la conversión directa de la energía solar de onda corta en energía eléctrica a través de células solares. Las fuentes indirectas o secundarias de energía solar nos permitirán utilizar la energía solar transformada almacenándola de diferentes formas. por ejemplo, el aire en movimiento como el viento, el agua en movimiento como las olas del mar o el flujo de los ríos son formas de energía cinética producida por la materia en movimiento dentro del sistema de flujos impulsados por la energía solar. También se puede relacionar con la energía solar capturada y almacenada en un remoto pasado geológico a los derivados de componentes de origen orgánico como el carbón o el petróleo. Las formas más antiguas y sencillas de la conversión de esta forma de energía resultan de la interceptación directa del calentamiento producido por los rayos del sol sobre algún tipo de superficie receptora o medio. La aplicación de este principio va desde el simple calentamiento de edificios y del suministro de agua caliente en las casas hasta el intenso calentamiento de calderas y hornos por concentración de los rayos solares en un pequeño punto. La forma más simple para el calentamiento es el uso de grandes paneles de vidrio para permitir la entrada de luz solar en una habitación que es el principio del invernadero. Los rayos solares penetran en invierno cuando su trayectoria en el cielo es baja pero se impide su entrada en verano mediante una apropiada protección del tejado. Naturalmente los mismos paneles ocasionan grandes pérdidas de calor tanto durante la noche como en días fríos como en días nubosos por la salida de la radiación de onda larga a menos que se usen telas térmicas. Así también el uso de conectores solares implica la práctica del caldeamiento solar de espacios interiores de los edificios o de suministros de agua caliente. Las plantas productoras de energía solar han sido diseñadas para la instalación de espejos reflectores llamados heliostatos. Estos reflejan los rayos solares a lo alto de una torre central donde se hallan en una caldera y un generador eléctrico. Las altas presiones y temperaturas alcanzadas permiten la utilización de diferentes tipos de gases y fluidos. El hidrógeno el cual se genera en este proceso constituye un medio ideal para la acumulación de energía y su posterior conversión en electricidad cuando cesa el aporte solar. Aquí podemos observar en esta imagen el diseño para una planta de energía solar utilizando espejos móviles que son los heliostatos que concentran los rayos solares en una caldera. Cada heliostato está controlado por un programa de ordenador de manera que se concentran los rayos en la torre a medida que el sol recorre su trayectoria en el cielo. Impacto del hombre en el balance de radiación terrestre. El hombre ha alterado en gran manera las superficies continentales a través de la deforestación, los cultivos y la urbanización. Del análisis del balance de radiación de la tierra se debería entender que es susceptible de alterarse debido al número de variables que incluye y que determinan la transmisión y absorción de energía. Sabemos que la agricultura y la urbanización han alterado significativamente el albedo terrestre. la capacidad de absorción de la radiación de onda corta así como la emisión de onda larga. Sabemos que el consumo de combustibles fósiles ha alterado el contenido de la atmósfera mediante la liberación de CO2 y partículas de polvo. Teledetección en geografía física. La teledetección consiste en la medición de la propiedad de un objeto utilizando otros medios distintos del contacto directo. La teledetección se refiere a la recogida de información desde grandes y extensas áreas a través de la utilización de instrumentos colocados en aparatos voladores o bien vehículos espaciales. Dos clases de sistemas de sensores electromagnéticos son reconocidos. Los sistemas activos y los sistemas pasivos Los sistemas pasivos miden la energía radiante reflejada o emitida por un objeto. Principalmente este tipo de radiación se encuentra en la luz visible, en regiones del infrarrojo reflejado y en la región térmica del infrarrojo emitido. El más familiar de los instrumentos utilizados es la cámara fotográfica, la cual puede utilizar películas sensibles a la energía reflejada con longitudes de ondas dentro de la extensión de la luz visible. Los sistemas activos utilizan un haz de energía ondulatoria como fuente enviando el haz en dirección a un objeto o superficie. Una parte de la energía se vuelve a reflejar hacia la fuente donde es recogida por el detector. Por ejemplo, la utilización de un faro en una noche oscura que ilumina un determinado objeto y refleja la luz blanca hacia el ojo. Los sistemas activos utilizados en percepción remota trabajan principalmente en la región del radar. Microondas y radar. En las más largas longitudes de onda más allá de las porciones visibles e infrarrojas del espectro electromagnético se halla una forma de radiación denominada microondas. Cambiando la unidad micro usada en el espectro de luz visible a centímetros emplazamos la región de las microondas entre los 0,03 y los 100 centímetros. Muchas personas están familiarizadas con ellas como forma de radiación utilizada en los hornos que llevan este nombre para un cocinado y calentamiento rápido de los alimentos. Las microondas se utilizan también en la transmisión de mensajes por línea directa de una torre a otra. Dentro de la región de los microondas tenemos la del radar la cual se extiende desde 0,1 centímetros a 100 centímetros. Los sistemas radar son sistemas activos de sensores de microondas. El sistema radar emite un pequeño impulso de radiación microondas esperando a la escucha el eco de luz que retorna. Las frecuencias en las que actúan los sistemas radar son las de la radio y televisión. Lo más reciente en cuanto a extensiones de longitudes de onda sobrepasa los 300 metros. Gracias. Gracias. Gracias.